bienvenidos a diagnosis mi canal en youtube para hablar de todo aquello lo lgbt para hablar de mi vida de mi cuerpo para hablar de las cosas relacionadas con mi transición y lo que sea que les pueda compartir a ustedes acerca de la diversidad donde nos damos cariño y amor a veces cuando tengo tiempo libre me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal y busco lentamente entre todos los comentarios mucha paciencia mucha paciencia tratar de encontrar los que mejor funcionen y que sean más frescos y flexibles digo porque los comentarios secos no funcionan se rompen y se desmigajan y entonces no más porque soy bien precavida o una superficie plana donde pueda trabajar con un poquito papel periódico que tengo por aquí en la casa todos los comentarios que reuní los pongo aquí al lado de mi zona de trabajo y saco uno el que más me llama la atención y con un pincel de boca pequeño procedo a pintar el comentario con un poquito de pintura vinílica de mis colores favoritos rojo negro blanco haciendo eso para el comentario número 1 comentario número 2 también lo pongo encima de la hoja con otra brocha con otros colores de paso también y le pinto por encima comentario número 3 comentario número 4 comentario número 5 y asegurándome de no dejar que la pintura se saque en el primer comentario antes de estar acabando la del quinto me tomo entonces ahora el tiempo de buscar una hoja blanca o alguna superficie bonita que quisiera decorar para la cual entonces todos esos comentarios que todavía tienen un poquito de pintura mojada los volteo y los pongo sobre la hoja asegurando meter un poquito de presión sobre los comentarios para que se pueda transferir completamente toda la información del comentario directamente a la hoja pero con mis colores repito usando los otros comentarios encargándome de hacer un espectacular dibujo con la forma del logo de diagnóstico y así entonces preservando una pieza especial única hecha para y por este canal con sus comentarios luego ya teniendo el diseño completo levantó la hoja y me tomó dos segundos para ponerla al lado del sol ojalá un lugar donde no la vaya a molestar una mascota o alguna otra persona que esté en la casa de tal modo que entonces eventualmente la pintura se seque y quede el mensaje guardado para siempre una pequeñita obra de arte que echaba sed estampados que se formaron desde los comentarios que me regalan una pequeñita obra de arte si no la cuelgo en la pared posiblemente la cuelgo en el refrigerador usando algún imán y servirá ahí para recordarme sus bonitas aportaciones a este canal vámonos con sus preguntas me deja un comentario muy emotivo rosa entender acerca de cómo está saliendo de su closet o está comenzando sus pasos para iniciar su transición y dice ya pasé por la etapa de decirle a mi pareja a mi mamá acerca del tema trans estoy casado tengo 29 años y todo bien ahora no sé por dónde ir cómo empiezo qué es esto de la armonización me veo al espejo y quiero ya tener un cuerpo en sintonía con mi mente y primero que todo no sabes todo lo que me llena este comentario porque hay muchas cosas enredadas en este paso que a mí no me tocaron cuando yo salí al clóset lo tuve que comunicar con familia y en ese entonces lo tuve que negociar de tal modo que rompió mi matrimonio del otro lado mi matrimonio yo creo que eventualmente hubiera ido en ese camino porque no era algo que estuviera hecho sobre una fundación sólida pero eso es interpretación mía hoy 10 años después del evento pero como sea hay algo que dejar acá en dicho acerca de los inicios de la transición y te quiero dar unos consejos vienen del corazón esto no está planeado no está guionado como todos mis vídeos de preguntas y respuestas entonces capaz si se me saltan cosas pero lo que se me ocurra ahorita justo lo que yo traigo mi corazón acerca de lo que le diría a una persona que está comenzando su transición la primera es entiendo el tema del cambio del cuerpo yo he operado varias veces solamente me gustaría dejar ahí han dicho que la transición es mucho mucho más que el cuerpo las cosas que me enseñaron a vivir mi transición de modos chidos sucedieron después de que pasé como que por las cirugías y los cambios de esto de como la ingeniería del cuerpo para entrar dentro de donde quieres estar del otro lado es delicioso vivir la euforia de género entonces pues por supuesto que entiendo que si te quieres operar para ponerte implantes o alguna estas cosas adelante ten en cuenta que ninguna transición es mejor que otra ninguna transición es igual todo el mundo va a transicionar diferente y para rematar hay gente que no puede hacer lo que tú puedes hacer y hay gente que ha hecho mucho más y lo ha hecho 10 o 15 años antes que tú yo comencé mi transición a los 28 por ejemplo y pues hoy en día me da una alegría absurda ver que hay gente a sus 14 16 17 que están diciendo yo quiero comenzar y así de wow si hubiera sabido en ese entonces así que te voy a dar como los pasos básicos de las cosas que podrían ser de una transición pero las quiero dejar ahí no como obligatorias sino de cosas que hace la gente trans sobre todo las mujeres trans porque entiendo que tu situación es una situación mtf medio fino como la mía y en ese caso te la dejo ahí pero ninguna es obligatoria de hecho no tienes que hacer ninguna punto como sea cosas que hacemos o hacen las mujeres trans el tema de cuerpo figura siempre es como este gran atractivo porque entras en los estándares de belleza pero mientras más rápido aprendas a entender que son vanidades y estándares de belleza mejor aunque entiendo la disforia por supuesto pero pues que te dijo hay implantes que te pueden ayudar a mantener tu figura así subas o bajas de peso y también hay transferencia de grasa que te pueden ayudar pues pero pues tienes que tener entonces un poquito más de cuidado sobre tu cuerpo porque si tú por lo que haces una y creo que es cultura y por transferencia entiendes que te sacan grasa de la paz y te la deposita en otros lugares pues de cierto modo pide que mantengas a tu cuerpo en más o menos la forma en la que estás a menos que lentamente lo pierdan sabes igual y si ganas no sé 20 30 kilos algo así pues vas a perder esa figura de todos los perderías con implantes pero como sea yo he optado por hacer estos procedimientos de implantes porque siento yo que duran más pero eso es personal y entonces perseguir la figura tiene mil y un modos de conseguir si comienzas tu tratamiento hormonal básicamente lo que haces es que le estás diciendo tu cuerpo usando mi genética vamos a activar como los modos feminizados de mi genética y estoy hablando de la belleza femenina estereotípica pero vamos a activar esos modos y entonces tus hormonas mismas se encargan de decir a tu cuerpo ok hagan las cosas que le pertenecen entre comillas a la mujer lo digo porque hay mucha gente que no tiene por qué entrar en esos estándares y que además que sus hormonas pues no le llevan por ahí pero por eso es que muchas de nosotras tomamos hormonas porque de cierto modo que te digo cuatro años de hormonas pueden hacer lo mismo que una buena cirugía y el riesgo es mucho 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 menor porque es tu cuerpo haciendo cambios internos dentro de su cuerpo y el lado de cosas que las hormonas hacen que ninguna cirugía pero de nuevo estos son vanidades y bellezas por ejemplo al bloquear testosterona automáticamente si tienes entradas pues en mi caso se taparon y eso es porque la caída de cabello y la mal la piel mala es testosterónica o bueno de los cuerpos testosteronizados así que si tú bloqueas testosterona tu cabello puede que vuelva si tienes entradas tu piel se pone mucho mejor tu libido se va a piso y hay gente que no le gusta eso entonces eso es un motivo por el cual muchas personas no toman procesos hormonales y se vale pero luego también hay como cosas que son muy chiquitas acerca del no vivir testosteronizados hay quien dice que hay cambios mentales y demás yo prefiero no asignarle demasiado peso a las hormonas sino más como a la propensidad del que te des permisos pero pues puede suceder que también es por las hormonas como sea si tomas estrógenos tu piel se pone aún más suave en algún momento no sé si esto es por baja texto o por altos estrógenos pero te salen estos como pelitos como de como de que sería no sé estos que es como las frutas no que santos y la otra cosa es que cambia la consistencia de tu cabello mi cabello es un desorden es un desmadre tengo un video donde hablo de eso y ahorita está en cuarentena entonces está todo para rematar un más descuidado pero como sea tu cabello también cambia un poquito como deforme consistencia hay gente que dice se volvió más lacio y igual también te lo estás dejando crecer no pero también eso viene del tema de los estrógenos y la otra cosa que sucede es que tu grasa se comienza a depositar en los lugares donde se deposita la grasa de la belleza estereotípica de la mujer entonces ya no comienzas a acumular grasa en la panza sino caderas en este sabes pechos y como que esa es la figura de hecho se de muchas mujeres trans que comienzan su transición que de paso cuando comienzas una transición de bloquear texto y tomar estrógenos es muy normal que como que cambien un poquito como tu ánimos no sé si esto es por el tema del libido o si eso es un tema por el tema de los estrógenos porque pues más o menos así funciona un poquito cuando pasas por un proceso de altas hormonas no sea embarazo estas cosas según pero como que te vuelves una persona menos animosa o sea te dan ganas de quedarte en casa todo el día traes menos energía y eso lo he visto tanto 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 de hecho para mí es muy normal ver que mis amigas trans y yo cuando comienzan su transición justo de repente pum se disparan en peso y se vuelven todas así como caberón sotazo o chichizo no no todas no pero si he visto muchas que suben de peso en su primer año de transición porque también como que hay como antojos así que eso también tengo en radar si pasas por un proceso de hormonización puede que tengas que lidiar con el tema de antojos ahora los antojos pueden ser por ansiedad general porque vivir una vida trans es mucho más caótica que vivir una vida cis muchas de las cosas que se le dicen a las mujeres trans es que claro es que es de que tomas hormonas está re loca a lo mejor tiene que ver con que es que vivir una vida trans es súper estresante o exhausta te la pasas todo el día diciendo la gente porque existe es no me moleste si soy mujer sabes todas esas cosas entonces pues obviamente traes un estrés ahí todo colgado que es difícil de lidiar del otro lado la vida de la mujer también es más exhausta porque a las mujeres se les trata de modos muy diferentes que a los hombres sobre todo si son un cis hetero y ni hablar si son personas blancas entonces también lidias con eso y eso puede ser parte de como que el estrés genera la ansiedad y el porque tengas antojitos estas cosas por ejemplo yo he aprendido a lidiar con mis antojos comprando muchas 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 cosas de la en el supermercado de la fila de gente con diabetes cosas sin azúcar literal así que le entro a mis antojos pero pues no no me estoy azucarando todo el día y eso me ayuda mucho con temas de peso no soy yo no tiene que ser tú no tiene que ser el caso de nadie bueno entonces las cirugías además hay de lo que quieras hay cirugías experimentales muy muy cool de cosas bien pinches chidas el otro día vi una real cirugía de una persona que se achicó los hombros no la recomiendo porque este tipo de cosas que lidias con huesos yo creo o siento que cuando llegues a los 60 o 70 pues mejor no hacerlas no porque llegas a esa edad y entonces ahora tienes estas como fundaciones de huesos que se rompieron varias veces y demás tanto así como hay cirugías para hacer que la gente crezca y son dolorosísimas porque literal te rompen los huesos de los de las piernas por ejemplo y te ponen como expansores y eso debe dolor un chingo hasta que el hueso lo tape no y puede ser como un año de dolor o sea no lo recomiendo pero el punto es que existe también existe todo tipo de como raras cirugías de la belleza ni hablar de las cirugías acerca de justo la belleza o sea hay feminización facial no hay una cirugía de feminización facial si no son muchas cirugías y cada doctor tiene un acercamiento diferente según la visión de que quieras ser contigo hay algo que pasa con el tema de las feminizaciones faciales donde hay muchos doctores que las ofrecen como feminización pero realmente son como reconstrucciones faciales no pasa nada son estéticas tú las eliges habla con tu doctor etc pero cuando digo feminización faciales que por ejemplo mantienen tu misma nariz pero la feminizan o sea como que levantan dos o tres cositas muy pequeñas los cambios son muy mínimos y te dan como una versión entre comillas femenina porque no son bellezas estereotípicas pero otra una versión entre comillas femenina de la nariz que ya tenías hay que tener en cuenta que igual y tus facciones ya son femeninas solamente que tú ya las internalizaste como si fueran masculinas pero el tema es que hay doctores que tienen justo este como acercamiento de wey te quito tu rostro casi casi y te dejo un rostro que es muy de muñeca este look que no lo quiero decir de más despectivos pero de vieja de cara operada y está bien se vale o sea la verdad es que son es un look a veces me da un poquito como de pero todas tienen el mismo look pero bueno es un look y es muy bello de paso y registra muy bien en cámara y todas como que buscan hacer como más o menos lo mismo no quiere tener como que su fijada este pómulos en la nariz así perfecta que te hacen como una persona como como está bien ok va es una belleza del otro lado hay doctores que se encargan de feminizar o sea que quieren mantener cuantos rasgos puedan de ti pero entonces los mantengo dentro de esta versión que es ligeramente femenina y el problema es que como el cambio no es tan drástico muchas personas a veces salen muy frustradas de esa cirugía porque como que querían wey buscarle johansen me explico y entonces pues nada lo que acaban haciendo es pasar por cirugías varias veces los tres narices ese tipo de cosas y al final llegan al look de la mujer de cara operada y no pasa nada porque de nuevo igual si eso te quita la disforia por favor si te empodera por favor si te encanta chido wey o sea es un look y el tema es que solo sepas que existe así que cirugías de temas faciales o cirugías de temas de huesos cirugías de temas de figura bueno el tema de las hormonas bueno pero además justo y yo creo que es lo más importante de la transición es que tienes que enfrentar el tema de psicólogo o psicóloga o psicóloga o de alguien que te apoye y te acompaña yo creo que lo más importante de mi transición fue encontrar gente que sea mi nuevo círculo social quizás tu historia es diferente a la mía pero he escuchado esto de muchas mujeres trans que pre transición son personas que traen o traemos o traemos baja autoestima como sabes que hay baja autoestima bueno pequeñas pistas por aquí por allá te lo pueden detonar para mí la más pendiente y presente de todas es si tú eres de estas personas que le quiero hacer favores a todo el mundo y no te importa que no te los hagan a ti por ejemplo yo antes de mi transición era la persona que le organizaba las fiestas a todos mis amigos y amigas siempre sin falle los llevaba y ya que estaba la fiesta andando los dejaba y me volví a mi casa y me valía gorro y pues obviamente si tú eres una persona así dadivosa entregada dedicada etc pues entonces todo el mundo va a querer ser tu amigo o amiga por consecuencia cuando comienzas tu transición comienzas a tener reales opiniones de la vida y ya comienzas a ponerle altos a los abusos y estas cosas y entonces también mucha gente se va a acercar y te va a decir cambiaste o sea ahora eres una mamona y antes eras un güey bien culpa claro por supuesto si antes les solucionaba la vida a todo el mundo y ahora pues les estás diciendo güey no o sea hazlo tú pues claro que no les va a gustar y entonces cuando comienzas tu transición suele suceder de nuevo no tiene que ser tu historia pero suele suceder que mucha gente se aleja y que mucha gente como que toma este como mal sabor de ti también del otro lado y digamos que sobre este mismo impulso habrá mucha gente que en vez de decirte que ahora eres una persona muy mamona te va a decir vas muy rápido como que no quieren que transiciones como que no se alegran por tu transición entonces siento yo que el otro paso súper súper importante la transición este es el más importante de todos es el de comenzar a formar un círculo de amigos amigas y amigues y de gente cercana con quien puedas hablar pero con la honestidad o sea para que entiendas a qué me refiero con esto es gente que si tú les dices que vas a volver a transicionar cuando cumplas 45 no te la arme de pedo que te quiera porque tú eres tú no que te esté dando como permisos condicionales de bueno te va a permitir una vez porque tengo que o sea no te va a discriminar porque discriminar me dijeron que está mal no es no te va a discriminar porque te quiero y yo no discrimino me explico es muy diferente y entonces vas a perder muchas amistades y contactos y amigos y gente y eso es normal ni siquiera por la transición sino porque estás rompiendo con vicios que hicieron que esa gente se acercara a ti y que se mantuviera cerca es que es muy fácil ser amigo o amiga de la persona que no pone problemas pero a veces decirle a la gente güey o sea solucionalo tú no es un problema es básicamente una negociación pero si están acostumbrados a que tú les haces todo en fin a lo mejor está hablando muy desde mi experiencia pero como sea tu transición entonces también va por ahí de todos modos si tú traes algún deseo algún cambio hay lo que quieras en procedimientos a mí me quité la manzana de adán me explico esto es una cirugía hay gente que hace cosas como desde lo facial sin pasar por cirugía yo por ejemplo hago uso de ácido hialurónico y entonces en los labios y hay gente que se pone nariz y ahí depende de por dónde va pero de nuevo es que te digo son procesos de vanidad así que el otro consejo que te dejo es comienza a identificar dentro de lo que tú quieras el que te da disforia y que es vanidad no pasa nada se super vale ser viejas vanidosas se super vale tener deseos así como culposos después sigue voy a hacer una jugar no voy a hacer una nada una piruja o voy a hacer una mujer muy machorra y también sabes o sea como sea no hay ningún modo correcto de ser mujer no hay ningún modo correcto de ser mujer trans y de hecho ni siquiera tienes que transicionar para ser mujer trans capaz y lo tuyo es vivir como una persona no binaria que tienes algunas cosas de acá otras de ella está chido entiendo por tu mensaje que tú eres como yo una mujer trans binaria y en eso quizás también la otra cosa que podrías hacer bien bonito es buscar a otras mujeres trans o cis que en últimas también te puede servir como guías y no pasa nada las mujeres por un rato luego cambias otras yo tuve un buen rato de investigarme y cuando digo que fueron años y de ver es que esto si esto no luego por mero no estar al tanto de como estas cosas de la belleza justo porque como que me negué al tema por muchos años entendí que no sé por ejemplo a mí si me gusta es una persona con curva no y entonces hace un año me llevo ocho años en mi transición hace un año me puse mis implantes de nalga y fue como de ah es que eso era nunca en la vida me había fijado en que eso era un ítem de belleza y que luego que se podía operar y luego en fin pero eso porque pues yo me lo negué por mucho tiempo mira las mujeres trans depende de tu situación pero pues de nuevo solemos ser personas encerradizas por ejemplo antes de nuestra transición si te dije la cantidad de mujeres trans que eran o somos o fuimos bueno nerdos y ahora nerdas de la computación porque estar detrás de la compu implica que tienes socialización diferente pero capaz y tu historia no es diferente a mí me parece un regalo espectacular para tu situación que tu esposa y tu madre esté a favor y contigo wow no mames qué chido entonces también y a lo mejor úsales pero la transición es tuya y contigo no hagas nada para nadie si tú piensas que quieres hacer un cambio para que alguien te diga menos de algo o para que alguien te acepte o para que te molesten menos ese no es el motivo para hacer absolutamente nada tus negociaciones entre tú y tu espejo como te veas como te sientas persigue tu euforia ignora la disforia lo más que puedas y no más elimina las cosas que te den disforia yo creo que las mejores transiciones justo son esas que como que tratan de no más como que quitar las cositas que esto me molesta y sigues con la vida las transiciones son eso son procesos para tu sentirte a gusto con quien eres y cómo te quieres ver y entonces para mí son procesos de apapacho yo justo tomo mis hormonas porque me estoy dando cariño de mí para mí y cada que las tomo lo celebra pero de nuevo lo importante la transición no es los cambios es el cómo negociar tú con quien eres y tu cuerpo y cómo te ves y estas cosas así que quizás la parte más importante la transición es que le des vida a tu persona o a tu quién eres o a tu cómo te sientes capaz y el primer paso ni siquiera es cambiarme en tu cuerpo es abrir redes sociales o con el nombre nuevo o cambiar tu nombre y avisarle a los dos o tres personas y ya y que te comienzan a dar ese trato muchas de nosotros comenzamos la transición por así decirlo creciendo nuestro cabello no como que como que ya viendo que ya viene como que lo dejamos comenzar a crecer porque todas y parecer casi casi queremos cabello largo ahora conozco a muchas mujeres trans que son muy tomboy y no pasan de nuevo no hay ningún modo correcto de ser hombre o mujer sabes y entonces en eso tampoco hay ningún modo correcto de ser tú yo lo único que te diría y es date gozo o sea no le temas a irte un poquito más salvaje de lo que piensas que es la normalidad como que tipo si un día te quieres vestir de animal print es wey date todo el animal print que quieras no es un raro ejemplo así que es tener largas tener las más largas posibles o se hace una persona estrafalaria y luego comienza a bajarle el nivel hasta donde encuentres un espacio de comodidad no al revés curiosamente porque cuando si comienzas al revés como a un día me dejé las uñas larguitas otro día un poquito más largas luego de tres años es como por fin los tengo donde quiero en vez de como darte ese como como le digo en vez de atascarte no es como ya arranque ahora quiero todo porque ahorita todo se va a poner loco en donde sea que vayas no la escandalizar solamente con verte que es rarísimo de vivir es como de pero por vez porque te pone triste que yo sea feliz deja tu pelejada guardar en un cajón y entiende que para muchas cosas hay muchos procesos esto puede ser una cosa carísima transicionar así que también si lo planeas bien pues lo puedes manejar bien pero de nuevo trata de no atarle demasiado peso a las transiciones y de entender que tu transición es donde tú la pongas hace mucho tiempo conociendo una amiga trans que estaba volviendo al país porque se operó sus genitales por fuera del país le estaba platicando acerca de mi transición yo le dije no pues cuando transicione tal 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 no y ahora ya después de mi transición estas cosas y solté me dice que nunca había escuchado a nadie decir que su transición ya había acabado y ella como que hablaba un poquito acerca de cómo justo lo veía como algo que iba a seguir de por vida y eso me puso a pensar mucho acerca de será que esto acaba será que no pero de nuevo depende de cada quien así que yo diría lo siguiente lo primero que tienes que hacer siempre es encontrar tu círculo de apoyo tu roble tu espacio de descanso tú donde si alguien me dice algo hablo con esta persona y vaya que te van a decir cosas entonces prepárate encuentra tus caminos para documentar o para sacar de ti como tus frustraciones y demás pero también encuentra esos mismos espacios para sacar tus gozos y tus alegrías de nada sirve transicionar si no te hace una persona más feliz y yo sé que mucha gente por aquí todavía le está pasando requeterre mal después de la transición o sea más también atrevo a decir que alguien como nikki tutorial es una persona muy famosa leo a nikki tutorial es una persona que no es feliz siendo trans por eso es que le costó tanto salir del es más solo salió al clóset porque la obligaron no mames como que siento que hay algo todavía pendiente la transición o en el proceso de nikki tutorial y de resto la otra es ya que tienes su roble y tu espacio y tus momentos de alegría y tus lugares felices entonces comienza a ver como qué cambios quisieras hacer pero eso es carta santa y puede pasar de todo identifica otras mujeres trans sigue las en redes habla con no como que de nuevo tenlas en radar solo te voy a decir algo nunca te compares con ninguna mujer trans porque todas tenemos condiciones situaciones y vidas diferentes de nuevo si te comparas conmigo yo comencé a los 28 pero yo tengo 37 entonces mi transición fue hace 10 años la mía ya no va a tener nada que ver con la tuya si te comparas con alguien como elvira que es una persona súper cool y súper espectacular ten en cuenta que le llevas más de 10 años elvira y elvira además viene de una transición porque es una persona intersexual o sea tiene genética xxd entonces su cuerpo reacciona diferente al tuyo no fin y eso lo vas a tener que enfrentar mucho porque siento que a veces como que dentro del mundo trans hay muchas personas que como que compiten para ver quién es más trans que la otra y como que no gozan las transiciones de las otras personas como estas personas que como que no gozan los éxitos de otras personas para así decir sabes como que tipo si a tu compañero le va bien entonces automáticamente a ti te está yendo mal es de no mames no eso no es verdad existe un mundo donde a ambas personas les puede ir bien al tiempo y celebrar la transición o el proceso de más de alguien más es chido y ojalá pues vuelva contigo pero como sea tú entonces ahora documenta donde hay otras personas y luego entonces comenzar la vida a tu quien quiere hacer es más tras ir algo la personalidad de quien quiere ser es emergente esto es una realidad de todos los seres humanos solamente que las mujeres que no son trans lo comenzaron a enfrentar desde muy chiquis desde muy chiquis entonces a eso de los seis y los ocho como que quizás tuvieron dudas de quién soy yo como contra sus familiares y a eso de los 14 18 digamos que si a los 14 se desarrollaron mucho porque cuerpos pues la gente en su colegio o escuela la encasilló a esta mujer en este tipo de mujer y resulta que no estaba para nada a gusto con eso y reaccionó o no y creciendo como que investigó mucho de ok voy a ser una persona súper ruda después no nos está tan chido o si le gustó y me explico estás comenzando tarde un proceso que muchas personas comenzaron antes y no pasa nada y también de paso se de mucha gente que llegó hasta los 30 que no es trans y a los 30 como que no sé si les cayó el 20 y dijeron que yo es como que soy más artista que contador no es bueno pues vámonos no y entonces investigan quiénes son y de repente los 30 se vuelven a estas personas y las tildan de chavos rucos porque a la sociedad no le gusta que tú seas feliz a la sociedad no le gusta que te investigues quién eres y a la sociedad no le gusta que te hagas cosas que se supone que vista derecho de chiqui cuando eres adulto por eso es que no les gusta que la gente juegue videojuegos pasando los 25 cuando la edad promedio del gamer en latinoamérica y en eeuu es mayor de 35 pero la sociedad castiga eso por motivos bien idiotas entonces tú solo ten en cuenta que lo único que no tienes es experiencia si no te sabes maquillar capaz y sí porque te llevas visión desde hace mucho tiempo entonces pues nada lo que no tienes es experiencia como el de una mujer sis y yo creo que tienes que comenzar justo a buscar un poquito el qué tipo de persona quiere ser iba a cambiar te lo prometo que va a cambiar elige a alguien emula a alguien vístete como alguien compórtate como alguien te recomiendo nomás asomarte por estos como espacios de la mujer que se están proponiendo desde los feminismos que son de mujeres empoderadas que tú no tienes por qué hacer nada menos que tú decidas este tipo de cosas pero es una recomendación personal tú si quieres ser la mujer más entregada al patriarcado pues que soy yo para decirte que no sabes pero tu arma tu forma y figura de quién eres así y entonces de todo lo que acabo de decir que hablando como más de media hora acerca de lo que es una transición por consecuencia entonces tú también puedes decidir por dónde quieres arrancar si quieres arrancar por quitarte la manzana daña operarte la voz adelante si quieres arrancar por solamente decirle a tus amigos amigas adelante yo creo que el enfrentar a la sociedad y enfrentar tus miedos del tema de apariencia y además es muy valioso pero es un paso muy difícil y muy complejo sobre todo si vienes de una vida muy solitaria o si no tienes apoyo a mucha gente entonces capaz y eso hasta recomendaría y lo guardando un poquito el cajón hasta que ya tengas esa fortaleza no tienes por qué aguantarte nada de nadie y más bien los primeros pasos diría yo son arranca en redes en redes sociales con el nombre que quieras adoptar elige un nombre si no has elegido un nombre piensa en como el que quieres representar que te gusta siéntate un día con hojita de papel y no se escribe como quién es tu mujer ideal si tú fueras esa mujer no igual y no lo cumples pero pues capaz en 10 años vuelves a lo que te dices no mames voy yo pensaba esto de mí y esos ejercicios bonitos porque justo la transición no está aquí aquí y lo demás pues nada son procesos de vanidad porque somos unas vanidos asquerosos que nos queremos dar gusto y yo le doy la bienvenida a eso dice rock ricolas en mi vídeo de no haber nacido en el cuerpo equivocado donde hablo acerca justo la aceptación del cuerpo y de quién eres de cómo vive una vida como el ser una persona colombiana de pasto ustedes puede que no lo sepan pero pasto es una zona de colombia que culturalmente se usa para contar chistes y que cae dentro de este esquema de la zona del país de donde todo el mundo piensa que toda la gente de ahí no es muy lista como españa y la gente gallega como méxico y lo que podría ser quizás la gente de tlaxcala solamente aquí en méxico más bien se le dice a la gente de allá que no existe que es también hasta raro de considerar dónde vino eso y pues bueno justo dice hay un cierto rechazo en algunas partes de colombia porque usan el término pastuso como insulto o sinónimo de tonto y dice yo sé que es algo histórico y luego pues también como justo dice su centro la escala porque ayudaron en la conquista y entonces la pregunta va por acá para mí me ha sido muy difícil y por eso quiero irme de mi país aunque amo colombia pero ya no puedo permitirme más burlas porque pues nada viajo y es desgastante entonces lo primero que tengo que decir es yo emigré no quiero dejarlo ahí impuesto yo soy colombiana y lo traigo en mi corazón también soy mexicana y también lo traigo en mi corazón tengo ambas banderas tatuadas pero si lo que sea que diga tómalo con una tonelada métrica de sal porque yo emigré entonces la verdad es que ya no lo veo como tú o también bien que podrías decir ah bueno chido que me digas lo que me vas a decir pero pues tú te fuiste idiota entonces me lo merecería si si te dijera algo diferente a no te vayas pero si quisiera decirte que si te quieres ir es mejor que sea por ti y no por las otras personas ser una persona de la diversidad la que sea así eres una persona norteña en el centro de de méxico así era es una persona chilena en argentina o así seas una persona con la piel de color diferente a lo que la gente se acostumbra a ver o así seas una persona más alta o más chaparra ser cualquier persona que represente un espacio diverso donde la gente no está acostumbrada a ver esa diversidad sea la que se hace LGBT seas una persona que está cursando alguna situación de discapacidad como lo sea que lo veas es exhausto es exhausto es una persona la diversidad mira ser una mujer trans para mí no solo es el aprender a llevar mi vida y enfrentarme contra el quién soy y qué hago y qué represento y qué quiero hacer y qué puedo hacer y qué va a pasar conmigo y todo esto no sino también fue volverme experta en genética medicina ciencias sociales leyes volverme experta en estándares en los temas de sociedad interacción redes sociales volverme experta en interacción biología huesos volverme experta en tantas cosas que luego digo por pues porque todos los santos días por un motivo u otro tengo que explicarle a alguien que existo es ridículo mis amigas que están en el trabajo sexual me dicen exactamente lo mismo ahora de repente tengo yo que aprender la historia del trabajo sexual y la situación en el resto del mundo y no y como que siempre todo el mundo quiere como acercarse contigo y decirte motivos por los cuales tú no deberías de existir ya le pasa es un poquito pero justo yo decidí tomarlo como un tema de activismo ahí está la bandera aquí está la bandera aquí está la bandera y están no pueden ver pero allá afuera en mi terraza ahí hay otra bandera y eso es en una zona de poquititos metros cuadrados así que yo decidí adoptar el ser esta persona que justo habla de la diversidad y que pues nada por exhausto que sea es pues lo seguiré hablando porque ayudo a que no sea tan exhausto para las otras personas de lo que vives de lo que atraviesas estoy totalmente de acuerdo y he corregido a muchas personas con eso de cómo pues no no está para nada chido ni bonito ni entretenido el que tomen a una gente y que por ser de ahí entonces ya los quieren denigrar así sea solo en chiste y mira que hay muchas cosas que tenemos internalizadas como de no pues obviamente eso siempre será chiste tengo muchos amigos amigas y amigues que son payasos y entonces me dicen pues bueno son payasos y les vale gorro porque hacen claro y no como que de repente me dicen es que lo difícil que es decirle a la gente que trabajas como payaso y no estoy diciendo pues esta gente que tiene trabajos muy 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 difíciles de conseguir es más si ustedes piensan que un payaso es cosa de risas aparte de su show les reto a hacer las cosas que hace un clown saben y más y bueno así piensan que bueno es que pero es que el payaso de feria ese que estás de ese payaso barato ese sí nos puedo reír no felia no aún menos les reto a ir a tratar de entretener un niño que no quiere ser entretenido es bien difícil hacer el trabajo que hacen estas personas para que encima de eso exista toda esta presión de ay es que qué payasada haces no mis amigos amigas que están en el circo justo también como que wey manejar y operar un circo es bien difícil como para que exista la leyenda de que esa oficina es un circo por de dónde sale eso qué despectivo que es y son las cosas que tenemos en nuestro lenguaje cosas misóginas en el lenguaje en México dicen acá rato no te rajes no te rajes no seas como aquellas que tienen vulva y bueno histérica viene justo de una mujer que está teniendo problemas pues porque no le hicieron una histerectomía entonces ya no puede tener hijos y está está muy furiosa por eso y entonces por eso está histérica o también porque está en sus días entonces es un tema justo de sus genitales la histérica y puedo seguir no el tema es que justo tenemos esto como que muy internalizado y la neta neta si sería chido desarmarlo un modo u otro entonces es el problema de ser una persona de la diversidad te pusieron a ti el peso de pues para siempre tener que explicar que la gente de pasto no es y perdón término pastusa como dicen sino pastusa como eres entonces tú eres quien está haciendo ese cambio ahora se vale salir de colombia por supuesto y no voy a decir nada en contra pero si por ejemplo estoy muy peleada con esta gente que sale de su país y que ojo que no sólo es gente colombiana sino que sale de su país y como que de repente dice adiós ya no tengo nada que ver con esa gente horrible que no sé qué digo desde lo identitario se debe de valer todo y es la diversidad pero hay gente que ya que salió entonces ahora no hace más que hablar mal de su país es de no mames wey yo le tengo muchas ganas a vivir en colombia y amo mi país natal y ahorita estoy acá porque hago muchas cosas pero pues mi vida aquí sucede porque méxico es el mejor lugar para hacer contenidos para digital en español del mundo hay más gente navegando internet acá que lo que hay gente en españa que habla en español obviamente y entonces es súper súper cool que de paso hablando de eso pues soy youtuber y todo el mundo piensa que los youtubers somos idiotas y a veces me saca de que yo también veo a alguien así como de youtubers voy a hacer otro challenge y así voy los reto a hacer un vídeo el día o un vídeo la semana a ver si pueden los reto a hacer un roja a transmitir en vivo ustedes solos en su casa con su cámara con sus luces con sus micrófonos a ver y la verdad es que piensan que ser youtuber es algo así de gente muy tonta yo sé que hay gente tonta en youtube pero no es de todos los youtubers es más hay un profesor colombiano que es influencer que tiene casi 5 millones de suscritos en youtube que enseña matemáticas y entonces con qué cara le dicen esa persona es que soy youtuber idiota pero de nuevo ves me acaba de gastar yo unos segunditos explicándole a la gente que youtube no es lo que tú crees y te voy a decir algo muy triste nico si sales de colombia prepárate para que todo el día te hablen de la cocaína y prepárate para que todo el día te hablen de colombia y además hay cosas raras de salir nada en contra o sea de nuevo me emigré pero por ejemplo la gente por fuera de colombia tiene una visión de la vida muy diferente a la gente en colombia de la vida en méxico me he topado mucho con que la gente es muy negativista y ahora entiendo por qué méxico tiene una historia que básicamente es el equivalente a tomar tu coche y atropellarlo contra la pared seis veces y cuando ya acabaste de tomar la reversa atropellarlo contra la pared otras seis veces y luego bajarse del coche y decir bueno mañana volvemos entonces obviamente la gente ya trae mucho desgaste pero méxico es un lugar espectacular colombia por ejemplo trae una cultura de cuando las cosas se ponen difíciles la gente se pone aún más animosa por defender las cosas bonitas en colombia este cuento de lo peor que te puede pasar es que te quieres quedar no y entonces la gente comenzó a usar su pulsera con la bandera y es súper súper positivista y eso a veces es difícil de encontrar por fuera y te puede causar desgaste quizás no capaz si tú sales y entonces te topas con un país donde se vive así también y listo no pasa nada pero lo digo solamente por decirte que también van a haber diferencias culturales que te van a agarrar así que lo único que te puedo decir es no hay ningún país que sea mejor que otro y mira yo he vivido en venezuela en bolivia en argentina en eeuu viví un rato en alasca un rato en la florida y en australia en sydney y en todos lados siempre hay unas complicaciones hay errores problemas temas cosas y también hay cosas muy bonitas no mucha gente que vive en estados unidos por ejemplo siempre me dice es que casi se siente la seguridad puedo salir a caminar la noche a diferencia de colombia y luego justo es de güey el ataque terrorista si se de muchos amigos amigas que viven en ciudades muy grandes en eeuu que son muy peligrosas y viven en zonas no muy bonitas para esas ciudades entonces pues no están exactamente más no sé dentro de la celula como que la percepción de la seguridad es diferente capaz y tu vida es en un lugar súper bonito súper cool y no tiene nada que ver con esta narrativa entonces esto es solamente de las cosas irónicas de la vida emigrar tiene un costo lo recomiendo está chido viajar está muy bonito pero sólo ten en cuenta que tiene un costo entonces te traigo toda esta información solamente para decirte que no sería chido que visibilice el salir del país como la solución del todo fíjate que dentro del mundo trans hay muchas mujeres trans que caen en esa falacia y no dudo que fuera de las transiciones seguro hay alguien también que trae algo así con otro tema y ustedes si han pasado para algo así déjenme lo saben los comentarios pero el cuento es este hay muchas mujeres trans que todo el día piensan el día que me opere los genitales ese día van a ver ese día voy a comenzar a ligar ese día se va a arreglar mi vida cuando ya sea mujer mujer van a ver conmigo y luego van y se operan y tienen esta frustración en los seis meses de güey no ligo en el trabajo todavía me da la chingada como que le ponen todas estas esperanzas a estas cosas que son medianamente imposibles pero no totalmente inalcanzables y algún día son como el perro que agarra la rueda del coche y les duele entonces como que no entienden pero por qué no se solucionó todo automáticamente cuando yo ya me operé lo mismo si tú sales y no tienes como estas bases sólidas dentro de ti para armarte y para defenderte y sostenerte pues entonces puede que te topes con complicaciones por ejemplo ejemplo hacia el azar y mira pongo ahí y puede que no te pase pero voy a dejar el ejemplo de todos digamos que sales del país vas a nueva york vives en queens porque ya tienes familias cercanos o conoces gente nada eso tiene que pasar pero es un ejemplo y en queens conoces a tanta gente colombiana que lo primero que te dicen es llegó el pastoso y como hizo para viajar no salí del país por esto el tema es que es posible que no lo puedas evadir por mucho tiempo tenemos que deshacer una programación horrible de burlarnos de la gente de las historias que no les pertenecen es que esto es un vicio horrible que topamos en comedia y es un vídeo en mi canal personal of course donde hablaba justo acerca de la naturaleza de la comedia y donde como los comediantes hoy tienen que tener una naturaleza diferente porque tienen que hablar de cosas que si les pertenezca ese es el pedo que tenemos historia de que la gente se burlara desde la xenofobia o desde el racismo o desde la transfobia o desde la misoginia una cantidad ridícula comediantes ahorita están diciendo que no se puede hacer chistes de nada o sea y es de saber si llevas 30 años haciendo chistes de las mujeres de cosas que tú no has vivido sino que te estás burlando porque asumes que así son cuando lleguen mujeres a tu rubro y te digan hey esa historia es mía no tuya entonces porque te molestas comienza a contar cuentos de los tuyos del ser vato no del ser mujer porque son comediantes que tienen una historia de es que llegué a la casa y la vieja bola y cadena no me dejó saber cómo que bola y cadena es tu esposa es que mi mujer me dijo que tal y tal es de no te pertenece es de mi novia resulta que dice wey comediantes misóginos porque están tan obsesionados con hablar de las mujeres no y por qué les molesta tanto que les digan por favor hablen de su relación con las mujeres no de cómo son las mujeres y eso es un vicio porque es muy fácil burlarse de la otra edad es muy fácil burlarse de la gente que no son tú y de ningún modo debería de ser algo que deberíamos estar replicando y porque es violento y agresivo es decirle a la gente tú eres así y tú les dices no no yo no soy así no si tú eres así y vas a reír de eso hua 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 un momento tenemos que reconsiderar eso así que el tema aquí es que estamos pasando por un cambio social donde nos estamos dando cuenta que el mundo es diverso donde estamos dando cuenta que muchas personas van a estar sentadas en la mesa al tiempo que nosotres y entonces tenemos que negociar cómo vamos a vivir en esa sociedad que hace 50 años esa sociedad no existía desde hace 20 años esta sociedad no existía así que mientras llevamos esta negociación y la gente aprende a ser sensible y se deja de reír del lenguaje incluyente y se deja de reír de que exista gente gay en su oficina y le deja de causar risa que la gente pueda transicionar o que alguien sea pastuso o pastusa o pastuce entonces cuando pasemos eso va a ser una vida más fácil pero en el inter como todo esto que te acabo de decir en esta respuesta no se enseña ni en el colegio ni en la universidad ni siquiera el trabajo lo enseñan o bueno a veces sí pero ni siquiera el trabajo lo enseñan entonces nos tenemos que educar aquí de una persona a una persona o de un apoyo a ustedes ustedes conmigo tenemos que negociarlo en vivo en público y luego tenemos que ir lentamente persona por persona dándoles lecciones ahora quizás esto fue lo que le pasó a la gente judía cuando se acabó la segunda guerra mundial hay esta cosa que me dicen mucho a mí no de es que si tú eres trans te tienes que avisar a tu pareja siempre no a ti te toca decirle a la gente que eres trans es de no me toca que lo quiera decir me parece sano que lo pueda decir me parece muy sano pero que sea por obligación que las mujeres trans tengan que decir que son trans siempre a todo el mundo hey eso es asumir que es una condición tan grave que hay que avisarla y entonces lo siento pero eso no va a pasar no puede ser por obligación y que crees a la gente judía también se le decía lo mismo cuando se acabó la segunda guerra que si estaban entrando una relación amorosa con alguien y esa persona resulta ser judía te tenía que avisar y eso tomó muchos años de deshacer cuando ya se normalizó que la gente judía puede existir en sociedad dejando eso de lado aquí también te va a decir algo igual y no es tu labor educar a la gente o sea si están bien idiotas pues que se queden idiotas o sea yo no tengo por qué estar explicando a todo el mundo el que es ser una mujer trans planeta planeta yo elijo mis batallas ahora y pues si soy activista entonces claro que lo digo mucho pero pero tú no deberías tampoco de tener esta como carga o peso o culpa decir que eres una persona de un grupo que ha sido históricamente pues marginalizado discriminado o eliminadores del discurso y demás no pero si te lo tomas a pecho no como como si fuera una diversidad o sea lgbt pasto no capaz y y te logras conectar con cosas bonitas que también sería chido de vivir mira en méxico es muy 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 normal asumir que las cosas del norte son y la palabra acá que también es horrible nacas es horrible porque viene de un este una raíz que es indígena es decir la gente que es indígena pero pues el tema es que son de mal gusto las cosas del norte según no de gusto barato gusto culposo como me choca cuando es gusto culpa porque te da culpa el gusto güey que te guste gózalo pero bien que cuando están ebrios o ebrias comienzan a cantar rancheras y bien que les encanta el look norteño y bien que les encanta todo lo que está atado en la cultura del norte pero discriminan porque dicen no 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 es que es que eso no es de gente no es de gente educada hacerte el norte es de que eso que tiene que ver nada pues capaz y hay muchas cosas requete re bonitas de la cultura pastusa que yo no he conocido porque yo no he estado expuesta a cuando leí tu comentario lo primero que pensé es un claro güey a mí de chiqui todo el día me hacían chistes de pastusos y te va a decir algo cuando fui a vivir a miami tuve un jefe gallego y todo el día me mandaba los chistes que se hacen de los gallegos y decía eso no era un chiste de pastusos es el mismo chiste es el mismo pinche chiste solamente que reemplazan una zona del mundo por otra y ya y me cayó el 20 que yo no sabía nada de pasto y hoy recordé eso leyendo tu comentario entonces de nuevo no tiene que ser tu historia pero si te gustara hacerlo si tienes la energía y si estás dispuesto a enfrentar justo lo exhausto que es visibilizar un poco más de las cosas que pasan en pasto como la gente en pasto y contarlo de modos masivos puede ser muy 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 poderoso sabes un poquito como de pasto pride un poquito como de orgullo pastuso que seguramente ya existe y entonces desde adelante ni como me presto para potenciar eso voy a no sé esto que hace un ratito y buscar qué más hay hablar de esto en otros lugares me parece lo máximo me parece una diversidad chida y seguro esto también sucede en un chingo de zonas de otros países me salta mucho por ejemplo y pueden ser chistes de como no sé la gente en argentina se supone que nadie vive por afuera buenos aires y es como de perdón claro que es un país este pero ya el punto es ese que te invito a que consideres que si quieres emigrar del país se vale pero hazlo por ti sabes hazlo por algo para ti porque porque esas burlas y estas cosas que te saltan pues mira capacidad documentarlas y ponerlas en público puede ser no vi por ejemplo a un grupo de chicas que se volvieron muy virales en méxico hace unos como tres años creo porque salieron a caminar por ahí y se grabaron mientras se echaban piropos y fue horrible ver ese vídeo súper desgastante si la gente se enteró que esto pasa a pacíficas o al lento comienzas a documentar la cantidad de veces que te hacen esos chistes pues no más como hacer un pequeño llamado a atención de oigan es que esto es lo que es una persona pastusa sépanlo idiotas dejen de tratarme mal pero de nuevo si 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 traes esa energía y si sientes que lo puedes hacer sería chido es exhausto ser una persona de la diversidad en un mundo que se está educando hasta ahora pero es eso exhausto no está mal puesto y si quieres salir del país hazlo por ti y si sales solo ten presente que capaz y los chistes no acaban ni contigo ni con las próximas personas entonces no se está haciendo mucho por eso pero igual mira si eso te da más paz y te hace una persona más productiva adelante solo ten en cuenta que puede haber una causa muy chida dice Diana Atenea podrías hablar de Lili Elbe o sea de Einar Wegner si subía me da curiosidad su transición también porque cuando era era paisajista pero hacer Lili no vuelve a pintar jamás y entonces decía que eso lo hacía Einar no ella y luego dices no como los otros trans que siguen dedicándose a lo que aman y entonces Diana primero que todo porque hablas de otros trans podría ser otras trans queda claro que estás hablando de mujeres y te valió gorro y de repente dijiste sabes que voy a malgenerizar a estas personas porque yo no creo que sean mujeres o algo así me das entender por tu comentario ten tantita sensibilidad del canal donde estás publicando pero como sea entiendo que pues nada a eso vienes no te quieres educar del tema trans y dejaste un comentario justo preguntando acerca de esta persona que se volvió famosa recientemente de nuevo por esta película que la conocimos acá como la chica danesa una película que cuenta justo la historia de Lili Elbe quien es una persona muy 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 famosa en el mundo trans porque fue la primera persona trans a quien se le hizo una cirugía de resignación de sexo genital entonces hay mucho que hablar acerca de eso porque primero que todo y acerca a tu comentario porque esto pasó hace 100 años entonces todo lo que se habla de la chica danesa es algo no viejo viejísimo o sea es de antes de las guerras mundiales y entonces eso pues por supuesto que tiene muchas consecuencias sociales diferentes al cómo se vive hoy porque lo que tú dices es que justo existe esta persona que se presentaba ante el mundo como Einar Wegner y luego transiciones Lili Elbe y entonces ahora de repente cambia de gustos te daría esta pregunta Diana si tú naces en Guatemala y de repente te vas a vivir a Texas y cuando estás viviendo en Texas cambias de gustos que tiene no o si ahora que es en Texas sigue siendo la persona con los gustos que tiene porque te salta que durante una transición una persona tenga que mantener o no sus gustos capaz si lo estás diciendo porque te salta que la gente trans de hoy sobre todo las mujeres trans de hoy mantengan gustos que son conocidos o atados al estereotipo de lo que le deberían de gustar a los hombres entiéndase y estoy adivinando pero yo es que escucha estas tantas veces que voy a asumir y si estoy asumiendo mal corrígeme por favor corríjanme en los comentarios capaz si lo leí muy mal pero conozco a muchas personas que les choca que las mujeres trans tengamos gustos de cosas que no son de mujeres y les asombra pero por qué güey o sea no entiendo por qué a las mujeres se supone que no les gustan los coches en mi caso o sea yo soy fan fancísima de los videojuegos de hecho aquí atrás está mi colección de videojuegos y de consolas y de cosas que traigo del mundo del gaming y si te dijera la cantidad de gente que me ha dicho claro es que a ti te gusta eso porque antes eras hombres de que de cuando acá los videojuegos son cosas de niños y de hombres perdón eso está muy mal y es hasta misógino pero bueno voy a tomar tu pregunta con la seriedad que le pueda otorgar a tu pregunta porque de entrada de nuevo no sé si estás tratando de esconder un insulto dentro de una pregunta o si de verdad genuinamente te vas a pensar y yo también voy a decir lo siguiente cuando comienzas tus transiciones o cuando haces cambios drásticos en tu vida o cuando pasas por todo tipo de cosas pues muchas veces reposiciones o replanteas el que haces no que te gusta y que no hice súper mal pero la palabra clave ahí es drástico que tan drástico fue el cambio y eso igual y a lo mejor es exactamente de lo que estamos hablando si para una persona que estaba planeando su transición desde hace mucho tiempo y que la viene haciendo gradualmente no sé que los gustos que desarrolló a lo largo del camino son sus gustos mientras que si el cambio es súper súper drástico capaz y después de la transición por primera vez se puede permitir hacer cosas que antes no podía o a lo mejor antes de transicionar necesitaba un escape y esto por ejemplo podría ser lo que pasaba con la historia de lily el que pretransición en sus momentos así de tristeza y sus yo no sé qué hacer entonces pues nada era paisajista porque pues por ahí podía escapar pero ya que transiciones como ya por fin hay una arista más y esto igual y tiene que ver con su vida hace 100 años pero que igual veo hoy sobre todo en la gente que se transviste y que no está buscando transiciones y no pasa absolutamente nada pero es que cuando tú vives una vida de transvestirte por lo general sueles hacer un personaje de esa persona de quien se transviste no es el caso general global pero suele pasar mucho me explico mira la gente que hace drag tiene cosas que solamente hacen cuando están en drag y ya y no pasa nada no es como de no es de estar no es mío y así es su vida de drag y cuando están por fuera del drag es como no way y guardan muy bien las cosas que se hacen allá en el personaje y las tienen por separado las cosas que hacen cuando son esto es una dinámica súper bonita lo personal pienso porque además esas cosas que guardan para el personaje suelen ser con un poquito extremos no tipo es que no cuando estoy en personaje es que ahí sí me pongo a bailar de no mames pero fuera el personaje yo no bailo no es raro capaz es lo que pasa con la historia de liliel ve porque de paso además justo como no sabía hace 100 años que se podía transicionar como no existía la cirugía y bueno la cirugía no la transición pero como no existían los procesos el conocer como no existía el tema del ser trans no existía hace 100 años o sea para que entiendas la bandera trans es como del 97 si mal no recuerdo 95 quizás el término bisexual también es como del 93 o sea una alguien que estuviera viendo 1990 no sabía de la palabra bisexual todo esto lo estamos desarrollando ahorita lo estamos como que cimentando y formando y lo estamos negociando en sociedad y demás entonces pues obviamente que si ya agarras alguien de hace 100 años que no tenía la mínima de esto y no sé que todo se lo está inventando no hay por consecuencia igual todavía no lo hay pero en ese entonces aún menos había un modo correcto de ser trans porque siento que lo dices como si fuera un problema que las mujeres trans se sigan dedicando a lo que aman pero bueno el punto es que siento que lo dices como como si fuera algo malo o quizás de nuevo estoy leyendo mala intención solamente porque malgenerizaste a la gente trans porque estás hablando de mujeres y dices otros el punto como sea es lili justo capaz y tenía cosas pues que son solo de lili y no se daba permiso de vivirlas cuando vivía su vida de eynar y no pasa nada capaz y la vida trans o post transición o de lili era tan pero tan ruidosa porque suele suceder que entonces ya no se podía dar permiso de darse no sé tiempo para hacer algo tan calmado como dibujar o retratar paisajes sabes y eso lo he vivido yo mucho yo también como que dejé muchas cosas por ahí atrás porque es que ahora como cuando no tengo energía para tantas cosas y me ha tomado mucho tiempo levantar con mis gustos de antes entonces si bien me atrevería a decir que la gente trans de hoy tenemos un lujo a comparación de hace 100 años porque como ya se sabe del tema trans tenemos mucho menos ruido y el cambio es menos drástico sigue siendo súper drástico porque gente que está realmente orate e idiota con el tema trans pero es menos drástico que hace 100 años y entonces nos podemos dar el lujo de seguir haciendo cosas que hacíamos antes de la transición y los cambios no son tan 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 llegaron los aliens sino los cambios son como pues bueno ese es el proceso no mientras que lo que pasó en el corazón y en la vida de lili debió haber sido algo pero o sea exacerbantemente distinto diferente explosivo una noticia y debió haber sido súper celebridad desde el morbo y el rumor y era el alien del pueblo sabes como que tú piensa en eso y entonces especialmente tú cambias quién eres cuando te ponen bajo tanta lupa y toda esa presión y todo el mundo habla de ti y demás y a lo mejor eso fue la transición de lili es una lástima porque lili además muy famosamente muere después de la cirugía no y pues que te digo en realidad atrás también pues tú estás como dispuesta a mejor vivir 10 segundos como mujer que no vivirlos del total pero es otro tema y yo creo que hay algo ahí nomás que levantar acerca justo de los gustos porque hay muchas cosas que a mí me dicen acá rato que se supone que yo no debería de hacer ya que transicione es un comentario real que yo borré mi canal y me arrepiento porque no lo capturé pero un día alguien de plano me dice ofelia a ver ya transicionaste ya sé una mujer sumisa es una mujer bien y es de obviamente no perdón adiós va de paso me pongo el pañuelo igual a la marcha te jodes güey yo soy la mujer que yo quiera hacer pero la gente siente que las mujeres tienen que ser de un modo misuginia pura así dicho y hecho y entonces pues nada yo la verdad es que tengo mis modos de ser pero hoy en día te puedes ir así con fe de experiencia no hay ningún modo correcto ser mujer no hay ningún modo correcto ser mujer trans y lo mismo debería de aplicar para lili sabes entonces me da un como de raro porque esta curiosidad que lili dejó de hacer una cosa yo podría decir que capaz y la dejó de hacer porque su vida se volvió muy compleja y muy difícil pero estoy adivinando solamente quiero dejar en dicho que hay muchas cosas de esto de los roles del género que cuando eres trans te cuestionas el triple y no me deja de sorprender como hay cosas que defienden tienen que ser de niños y cosas que defienden que tienen que ser de niñas sin motivo y a lo mejor el que nos podemos y a lo mejor el que nos podemos cuestionar eso también a lo mejor es una de esas cosas de lujo de el siglo en el que vivimos y que el lili tampoco tuvo pero bueno en fin eso es todo lo que tengo para ustedes fue un vídeo no sé si largo corto pero voy a seguir levantando preguntas y voy a seguir respondiéndole estas cosas a ustedes gracias por dejarme sus comentarios les quiero un chingo es muy 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 entretenido hablar de estas cosas para mí desde la plática y el diálogo me gusta más cuando este canal es una conversación y no solamente una serie de shows y episodios sino es algo que va y viene si ustedes vieron que yo dije algo mal corríganme por favor es más si ustedes sienten que yo estoy desinformada por favor déjenmelo saber yo no traigo la verdad revelada duden de todo lo que yo digo ojalá eso ayude a que tengamos más como ir y venir y discutir y sobre todo construir pero bueno ya saben como si conoce una persona que es lgbt alguien trans alguien gay una persona bisexual díganle que es una persona chida sonrían le den un abrazo y si no ven a nadie o no conocen a nadie a lo mejor usted es esa persona de la diversidad en cuyo caso no lo podemos decir aquí de una persona a otra persona eres una persona bien bonita y qué chido que nos podamos encontrar acá eso es todo yo soy ofelia pastrona la explicatriz nos vemos en el próximo vídeo